Qué lindo, boludo. Ay, quiero ver, cuento. Es un delito cantando, cuyo me mueves. No, 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 no. Oh, mamá. Hola, mamá. Oh, no, traigo a mí. Te amo, yo también, te extraño. Te extraño, hijo, te extraño. Pero estoy orgullosa de vos. Orgullosa de vos. Tranquilo, hijo, tranquilo. Te amo, te amo, hijo, te amo. ¿Vos sabes bien cuánto te amas, mamá? Estoy orgullosa. Hermana, estoy orgullosa. ¿No sabes el hermano orgulloso que tenés? Te amo, mami. Yo también te extraño mucho, pero escúchame lo que te voy a decir. ¿Cómo estás, gordo? Hermoso. Hermoso, está re lindo, re grande. Te tira besos por la tele. Te tiras besos por la tele. Mirá dónde estás, estás acá. Por favor, fomi, si te venía acá. Te amo, hijo. Te amo, mamá. Te amo, mamá. Yo lo voy a lograr de abrazarte. Te amo, ¿sabés? Te amo. Allá te mando un saludo a todos tus primos, a tus tíos. Estamos todos bien. Te extrañamos mucho, pero sabemos que vos estás acá por lo que... Por tu sueño. Por tu sueño. Tranquil, santo, tranquilo, santo. Tranquil, santo, hijo. Tranquilo, tranquilo, mi amor. Te amo, mamá. Yo también. Yo también te amo. Te amo, mamá. Cuidado, el gordito. Vos mirá si lo cuido. A ver. Mirá si lo cuido. Vos tenés un sueño grande por cumplir. Quiero que te tranquilices, que no pelees, que bajés un cambio, porque yo te miro. Allá tenés a tu hermano que está orgulloso de vos. Leo, se le revienta el corazón. Te mandan saludos todos, primos, tíos, todos, 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 todos. Allá se arregló todo, está todo bien, ¿sabés? La familia está toda tranquila. Sí, es que está la familia unida. Mi mamá es lo más grande que hay. Es lo más hermoso que tengo. Patricia. Patricia. Bueno, muchas gracias por venir a mi casa. Muy bienvenida. Y creo que tenés algo para decirle, Mauricio. Gracias por traerme a mi mamá. Escucha lo que te van a decir, Mauricio. Bueno, vení. Vení, sentate. Porque no me van... Mira qué linda que está, mamá. Bueno, sí. Escúchame lo que te voy a decir. Tengo una noticia para darte. Gracias al sueño que vos viniste a cumplir acá, nos dieron la pre-adopción de tu hermano. Ya tenemos la pre-adopción. Y a tu hermano ya no te lo saca más nadie. Más nadie. ¿Me escuchaste? Más nadie te lo saca, hijo. Ya es tu hermano. Ya es tu hermano. Siempre con mi hermano. Siempre con mi hermano. Sí, pero va a ser con papeles. Hay que esperar un poco más, pero tenés... Ya a tu hermano nadie te lo saca. Ya tenemos la pre-adopción. Después de esto, viene la adopción directamente. No, 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 no. Es una gran noticia esto. Es una gran noticia. Es una gran noticia. Muchas gracias. Muchas gracias, José.